Hemos recibido un llamado a partir de las 21.10 del día de ayer de ciertas personas que se habían extraviado en la parte de Huerta Grande y no estaba en sí el lugar específico, porque decían Huerta Grande, El Cuadrado. O sea, la búsqueda inicia en la localidad de Huerta Grande por donde ellos ascendieron originalmente. Exacto. Esta gente, que eran nueve, eran gente oriunda de Tucumán, Sal Cipuedes, Buenos Aires, en total eran nueve. Entonces se convoca al personal nuestro, sale una dotación para Huerta Grande, cuando tenemos contacto y señal de celular se logra llamarle a las personas esta y con la orientación que más o menos nos dicen, nosotros nos damos cuenta que ellos no estaban en la parte de Huerta Grande, en la zona de Cascada de Olmos, sino estaban en la parte del Cuadrado, en la parte de lo que es nosotros más conocido como el Arroyo del Chorrito. Bien, ellos se habrían dirigido hacia la falda por la montaña, digamos, para que la gente entienda. Exacto. Ellos ascendieron por la parte de Huerta Grande y luego descendieron por la parte de lo que es la banderita, todo eso. Al perro del rumbo empezaron a seguir por el arroyo. Bien, que tal vez es una de las modalidades, ¿no? Cuando uno se siente extraviado, buscar los cursos de agua y seguirlos, es una de las recomendaciones. Sí, yo les recomiendo a todos los que estén ahora viendo y todo esto, que la mayoría de la gente cuando sube a algún lado, uno de los principales para orientarse es los cauces de los ríos. Siempre seguir un cauce de río que algún pueblo, alguna localidad van a bajar. Y si no hay un cauce de río o algo, mantenerse en el lugar hasta poder hacer contacto si tienen vía telefónica o se despeje la neblina o algo de eso para poder lograr descender de donde están. Gerardo, ¿y qué habría pasado? ¿Qué manifiestan ellos? Porque bueno, uno si bien es vaqueano, uno es herrano, uno conoce, pero a su vez cuando subimos nosotros vemos que los caminos están bien marcados, hay señalizaciones. ¿Qué puede haber pasado? Y ellos, cuando hicieron contacto a los chicos, manifestaron que perdieron la noción de dónde estaban los puntos cardinales y no se pudieron ubicar. Más que ya ellos habían subido a la tarde, se les hizo a la noche y se desorientaron totalmente. Tiene otro aspecto importante la hora, ¿no? Sí. Para subir temprano. Exacto. Para ascender a la banderita o a otros lugares que ellos quieran, siempre hay que hacerlo temprano. Porque cuando ya bajó el sol y no tenés conocimiento bien de la zona, te causa dificultad luego para descender. Oscar, ¿estaban todos bien de salud? Estaban todos bien, un poco hipertenso. Había dos personas que eran diabéticos, pero no tenían golpes ni nada, sino era más el susto. Estaban choqueados por la situación. Por la situación se habían asustado, pero estaban normales. ¿Los controló un servicio de emergencia al llegar? Al llegar bajaron y se los iba a llevar a un centro de emergencia para hacerles su análisis.